Tiempo de que nos cuentes Maxi Martínez que vamos a... Exactamente, porque hoy Andrés Calamaro ya después de los recitales multitudinarios, el recital multitudinario que dio en el hipódromo de San Isidro, Andrés Calamaro presentó dos videos que son parte, en realidad, completa en una historia que era la trilogía que comenzó con Cuando no estás. Se trata de los videos también de su último disco Bohemio, se trata de, así se llama el tema, Bohemio como el disco y Rehenes. Forman parte de este disco publicado en septiembre de este año Los videos completan esta trilogía, pero para entender la historia tendrías que hacer así, tendrías que comenzar viendo Bohemio, después ves el video de Rehenes y después terminás viendo el video que estrenó, que fue el corte de difusión con el que lanzó Andrés Calamaro este nuevo disco, este último muy buen nuevo disco que se llama Cuando no estás. Entonces, por ahora no tiene fechas anunciadas después del show de San Isidro, recién tiene anunciado fechas en mayo en 2014 para tocar en España, así que Andrés ahora seguramente va a estar descansando después de la gira larga que hizo para presentar Bohemio. Y estos dos videos que tenés para ver ya en el canal oficial de YouTube de él, que es Canal Calamaro, TV Calamaro, también podés buscarlo ahí en YouTube. Los discos, los videos son de Bohemio y de Rehenes. Y no te olvides, para verlos enteros, Bohemio, Rehenes y después terminamos con Cuando no estás. O sea, hay que empezar al revés. De cómo se presentó él hay que empezar totalmente al revés para buscar la trilogía. El salmón, el salmón, el salmón va a... Calamaro es así. Exactamente. Nunca seguí la misma dirección. Y acá pasó exactamente lo mismo. Espero que te sigan en la dirección que vos viste para que sepan bien cuál es la trilogía. Sí, 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 ahí está. Bohemio, Rehenes, Cuando no estás. Bueno, tú me voy a hacer una pequeña pausa, pero te quedás porque después, en el segundo bloque, tenemos mucho más de esta columna de revés. Vamos a hablar de Mendoza. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Ya venimos, no tomo más de... Primero sé que voy camino a nada, pero a veces nada importa. Una ofragas permite que te rinda un homenaje en mi permanente raje. Libertad. Que le robe palabras a tu ausencia para tratar de seguir.